Estimada comunidad universitaria, una vez más queremos compartir con ustedes avances de nuestra administración. Durante el último mes avanzamos en temas trascendentales como la negociación de la convención colectiva, diálogos entre la universidad y actores locales en diversas regiones del país, así como avances en proyectos del espacio universitario de estudios avanzados. A continuación les presentamos un resumen de los principales temas del mes de octubre. En el marco de la declaratoria del 2022 como año de la UCR para las comunidades, la Vicerrectoría de Acción Social inició un proceso de diálogos que se han extendido por todas las regiones socioeconómicas del país, buscando promover un trabajo más articulado entre los proyectos de la UCR y los actores locales que coinciden en los territorios, así como un espacio permanente de rendición de cuentas hacia la sociedad. La iniciativa llamada Tejiendo Encuentros arrancó en la región Pacífico Central mediante dos espacios de trabajo virtual y un encuentro presencial realizado el pasado 12 de octubre en el Cantón de Punta Arenas. Participaron 70 personas, entre personal académico, administrativo y estudiantes de la sede del Pacífico y otras universidades con representantes de organizaciones e instituciones locales. La actividad permitió construir de manera conjunta una agenda de articulación y priorización de necesidades en torno a los ejes temáticos de socioproductividad, educación, salud, cultura y ambiente. Con este proceso, la UCR reafirma su compromiso de fortalecer su quehacer académico en las regiones fuera de la gama. Durante este mes, continuamos la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo con el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. Este instrumento, que esperamos firmar este mismo año, incorpora elementos innovadores en materia de resolución alternativa de conflictos, el teletrabajo y permite establecer bases para consolidar un sistema salarial justo que reduzca las desigualdades existentes y permita garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. También aprovecho para informarles que durante el mes de octubre, el Consejo Universitario inició el proceso para la distinción institucional al trabajo administrativo destacado, el cual será entregado en el marco de las actividades de la celebración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Administración, este martes 21 de noviembre a las 2 de la tarde. El Espacio Universitario de Estudios Avanzados Ucrea dio a conocer este 24 de octubre los cuatro proyectos de investigación ganadores de los fondos para proyectos interdisciplinarios 2022. Los proyectos seleccionados se trabajan desde una amplia diversidad de disciplinas, incluyendo propuestas vinculadas a estudios en cáncer, en nutrición, así como una intervención para mejorar la metacognición y metodologías de investigación feminista para el análisis de género en la producción académica de la Universidad de Costa Rica. Estos fondos permiten a la institución continuar a la vanguardia en estudios avanzados. Pueden consultar más información de los proyectos seleccionados en el sitio web de la Vicerrectoría de Investigación.